Hay amores que iluminan, como le pasó a Chabela Vargas la noche en que se abrió la puerta de la Casa Azul. Su amigo el pintor Reyes Mesa le había dicho que abría una fiesta en casa de Diego Rivera y Frida Kahlo. Ella sabía quién era Frida. Claro, quién no la conocía. Aquella noche habían bajado su cama hasta el centro del jardín, y a su alrededor todo el mundo bailaba. Entequilados todos, recordaba Chabela. Entequilados me dicen el negro llorona. Tenía poco más de 20 años aquella noche en la que el rostro de Frida la deslumbró. Pensó que no era un ser de este mundo, y que sus cejas juntas eran una golondrina en pleno vuelo. Frida y Chabela se enamoraron. Por las mañanas Chabela cantaba, y Frida la escuchaba fascinada. Pero Chabela pensaría muchos años después que no era para Frida que lo hacía, sino que cantaba su libertad en el amor. Yo soy como el chile verde llorona picante, pero sabroso. Diego les contaba historias, como la de esos amigos que viajaban en un barco del emperador Maximiliano. Chabela no le creía, pero Frida le enseñaba a escuchar esos cuentos, en silencio. Viajando juntas, quizás. Un día llegó un periodista para entrevistar a ese misterio conocido como Frida Kahlo. Buscaría encontrarse a aquella mujer de los cuadros coloridos, rodeada de plantas y animales, o quizás a la que mostraba sus heridas, desnudando su ser. Y sí, se encontró con todo eso, porque al ingresar descubrió a Chabela montando una tortuga gigante, mientras Frida levantaba su pierna postiza. El periodista se fue corriendo. Mis palabras posiblemente la hirieron mucho cuando le dije que me iba alguna vez. Recordaría a Chabela. Frida le respondió. Lo sé, es imposible atarte a ninguna vida de nadie. No te puedo atar a mis muletas, ni a mi cama. Vete. Y un día Chabela abrió la puerta y no volvió. Mucho tiempo después se enteraría de una carta que había recibido el poeta Carlos Pellicer. La carta decía. Hoy conocí a Chabela Vargas. Extraordinaria. Lesbiana. Es más, se me atojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo. Pero creo que es una mujer lo bastante liberal. Que si me lo pide no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía? Frida Kahlo. Pasarían los años, las décadas, y cada vez que a Chabela le preguntaran por Frida, sus ojos volverían a iluminarse como aquella noche en la que llegó por primera vez a la Casa Azul. Quieres, llorona, quieres que te quiera más. El pincel de la libertad. Sí, ya. La voz de la libertad. La vida, llorona, ¿qué más quieres? Y un amor que nos cautiva.